Música Hace nueve años que mi familia se destruyó porque los niños más chicos siempre me preguntaban por qué mataron a mi papito porque esos agentes no tuvieron tierra de mi esposo y mi esposo estaba tirado en el piso gritando por ayuda Imagínense a mi esposo estar tirado, rodeado de agentes humillándolo porque hasta le quitaron su pantalón ya teniéndolo tirado ya inconsciente le jalaron su ropa Me ha tocado hablar con otras madres que han sufrido la pérdida de un ser querido a manos de la patrulla fronteriza y que igual no encuentran justicia A mí la esperanza me mantiene aquí de pie para seguir luchando para encontrar justicia para mi esposo La búsqueda de la verdad la justicia para nosotros es un compromiso porque creemos porque creemos en la dignidad del ser humano Reconocemos que tenemos que consolidar nuestra humanidad y el reconocimiento que hago es ese ustedes están haciendo una diferencia en la humanidad con la justicia con la justicia con la justicia con la justicia Gracias.